Reintrando una actuación de ribetes espectaculares que todavía nos tiene inundados por el asombro Costa Rica derrotó el día de hoy al equipo de Italia 1-0 Fue un extraordinario gol, un centro muy preciso de día Y un cabezazo notable, asestado por Brian Ruiz Dejando inutilizados a dos defensas y a bufón con la boca abierta Prácticamente no pudo hacer nada el arquero de amplia experiencia jugando su quinto mundial Recibiéndole estocada que le permitió a Costa Rica su segunda victoria después de haber derrotado a Uruguay 3-1 Con la ayuda de un golnica, el de Duarte, en un aporte enorme que le hizo Cuando Costa Rica presentó credenciales diciendo que importa estar en el grupo de la muerte Nosotros estamos vivos en pie de lucha con capacidad de pelear y de ganar Y no solo lo demostraron el primer día Para quienes no creímos que volverían a repetirlo, lo hicieron Y aquí tenemos al equipo tico de cuerpo entero Jugando con una agresividad, una defensa ordenada Un medio campo bien consistente y creativo Y una delantera capaz de crearle problemas Incluso a la tan promocionada saga de Italia El Castellaccio tampoco podía funcionar Muy hábil en los ticos Muy seguro, muy preciso Un gran sentido del anticipo Un mérito enorme en esta victoria Conseguida por un acero Que con seis puntos prácticamente los tienen en los octavos de final Ahora el equipo de Costa Rica Si gana ese grupo con estos seis puntos Deberá de ir contra el segundo lugar Del grupo que tiene a Colombia De líder Y aquí tiene una enorme posibilidad De continuar así De atravesar los octavos de final Y llegar por primera vez en la historia A cuartos de final Esto sería fuera de todos los cálculos previos De los más optimistas Que se podían haber hecho alrededor del equipo de Costa Rica Qué impresionante actuación Un equipo centroamericano crecido Entre tres campeones del mundo Ahí atravesando el campo minado Y irá prácticamente Encontrándose ya En la siguiente etapa de esta Copa del Mundo En el segundo juego del día de hoy El equipo de Francia explotó Toda su ofensiva Salió a relucir Benzema fue brillante Además marcó uno de los goles Giroud estuvo notable Malbuena también El equipo funcionó enormemente contra Suiza Y ganó 5 a 2 Francia estaba ganando 5 a 0 A que hubiera destructivo por completo Creímos que incluso estaba para más Bueno Suiza reaccionó Y marcó dos goles Ya en la recta final Y buscó una diferencia que fuera tolerable Una diferencia más decente Y el equipo suizo Perdió 5 a 2 Pero Francia dejó entrever Que las posibilidades asignadas al principio de la Copa Ahora han crecido enormemente Ahora se le ve a Francia de otro tamaño Se le ve con un ímpetu Que no se había entrado en consideración Y este equipo francés Verdaderamente se convirtió en forma rápida Después de dos juegos En algo intimidante En esta Copa del Mundo ¡Gracias!